Corte 44 4 de la tarde con 57 minutos de este jueves 19 de octubre del año 2017. Sean bienvenidos a este Corte 44 para informarles que aunque proponen en Jalisco que desaparezca el término adulterio de las leyes estatales, el Poder Ejecutivo se olvidó de ampliar las órdenes de protección a mujeres. El gobierno de Jalisco presentó un paquete de iniciativas de reformas al Código Civil, Código Penal y a la Ley de Justicia Alternativa. Entre las innovaciones están que las mujeres ya no tendrán que esperar un año para volver a casarse luego del divorcio y las separaciones de parejas serán atendidas por métodos alternativos de solución de conflictos. Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos de las mujeres, sobre todo, han solicitado que las órdenes de protección que se emiten para que un hombre no se acerque a su pareja sean de tres meses. Entonces, actualmente, estas solo aplican por 72 horas. En más información, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, atenderá el citatorio que realiza el Congreso local para comparecer ante diputados y explicar el clima de violencia que se vive en el Estado, además de los resultados de la estrategia integral de seguridad anunciada en septiembre pasado. Los diputados del PAN presentaron esta solicitud para que se cite a López Lara y al fiscal general Eduardo Almaguer. Hasta aquí la información en este Corte 44. Nosotros los invitamos a que se queden en la señal del 44.2.